El Fondo Social para la Vivienda realiza las primeras escrituraciones donde beneficiarán a miles de salvadoreños. Con estos créditos hipotecarios, el Fondo Social beneficiará a aquellas personas de escasos recursos económicos. Darle a nuestros usuarios un mejor ambiente, un mejor acceso, y es por eso que estamos ahorita como dando el banderillazo de salida de las escrituraciones ya en esta sucursal, porque prometimos en esa oportunidad que en esta sucursal íbamos a atender todos los servicios y obviamente el servicio principal de nuestra institución es el otorgamiento de crédito para vivienda, obviamente para las familias de más bajos ingresos. Estamos muy pero muy contentos porque este es el primer fruto ya de créditos escriturados en esta sucursal para beneficio de las familias salvadoreñas. Tomás Chévez, presidente y director ejecutivo del Fondo Social, manifiesta que estos créditos ofrecidos por el Fondo Social benefician a las familias salvadoreñas, quienes de forma individual o familiar pueden acceder a este crédito. Nosotros, como dije al principio, trabajamos con el esquema de género, el principio de inclusión, ¿qué quiere decir esto? Nosotros atendemos al sector formal, es decir, que tiene una constancia de salario, así como también al sector de ingresos variables que en otros conceptos dicen sector informal. Para nosotros en el Fondo Social todo es formal, nada más que son ingresos variables que provienen de diferentes actividades económicas. Nosotros hemos otorgado el 42% ha sido créditos otorgados a la mujer, que también eso habla muy bien del Fondo Social para la Vienda, porque la mayor parte de créditos es para madres solteras que estamos atendiendo en esta institución. En los primeros siete meses se han otorgado 7.996 créditos beneficiando a gente joven. O sea, bastante baja en el sistema financiero del país. Nosotros realizamos un análisis de los créditos que otorgan a nivel nacional y consideramos que la tasa que está manejando el fondo era la más adecuada, con el menor interés, entonces por eso fue que consideramos que era nuestra mejor opción, además de que como logramos ingresar al programa de Casa Joven, pues pudimos obtener un monto mayor y eso generó mayores beneficios para nosotros. Yo siento que los beneficios han sido buenos, porque realmente a veces uno puede decir que no podía tener acceso a hacer un crédito de vivienda, pero realmente siento que sí está la oportunidad para poder acceder a un crédito de vivienda. Chévez agregó que próximamente se abrirá una sucursal del Fondo Social para la Vivienda en Los Ángeles, California, y próximamente en otros estados. Diríamos como el inicio de ese proceso de centralización, primero Dios en septiembre o en octubre, vamos a estar aperturando la primera ventanilla del Fondo Social en Los Ángeles, California, en el consulado, porque también queremos atender a los hermanos en el exterior en una forma así directa, ¿verdad? Y vamos a, con la ayuda de Dios, por supuesto, vamos a dar a conocer cuando estemos escriturando los primeros créditos relacionados a la apertura de esa ventanilla. Con estos créditos que ofrece el Fondo Social para la Vivienda serán beneficiadas las madres solteras. Informó Jessy López y TV Noticias. ¡Gracias!